Bien amigos como pueden ver salió una nueva actualización es la 12.5.14 para el Redmi Note 9S i9 Pro ya saben esta versión ya se les he mostrado muchos entonces para los que la tengan y quieran actualizarla pues este vamos a hacerlo con los pasos de que nos indica el desarrollador Bueno como pueden ver aquí vamos a brincarnos los primeros dos pasos porque ya bueno si es que ya tienen una versión anterior del Enhaxen o sea la que yo tengo por ejemplo la 12.5.6 si es la primera vez tienes que ir a ese video si es que te la quieres instalar ya sabes esto es opcional no es necesario Y bueno vamos a seguir las indicaciones lo primero que tenemos que hacer es flashear la ROM después flashear el vendor que dice que es para la cámara en el caso de la Cortana y también del 9 Pro Yo hice 64 megapíxeles igual para el NFC creo y también nos dice que flasheamos lo que es el firmware más reciente de su dispositivo Estos pasos son para la primera vez si instalas pues lo que es esta ROM pero lo que vamos a flashear es el vendor este si lo vamos a flashear para que no tenga errores Y bueno de hecho aquí está la nota que flasheen lo que es el vendor de Cortana para la cámara entonces hay que hacerlo Bueno como pueden ver yo aquí me pasé la ROM y el vendor a mi micro SD a la SD para pues más que nada liberar espacio Si ya tienes esta ROM y solo vas a actualizar no es necesario que pues tú la pases a tu SD si es que no tienes una SD puedes hacer la instalación desde tu almacenamiento interno Les digo yo la paso porque pues para liberar espacio puede que pesa 2 GB y medio GB entonces bueno son casi bueno 2 GB y medio más que nada Y nada si es una actualización o sea si vas a actualizar solo esta ROM no es necesario que la pases al SD Así que bueno vamos a empezar con la instalación vamos a empezar con el teléfono iniciarlo en modo recovery Estar en botón volumen más y volumen power por bueno hasta que encienda y vibre básicamente Recuerden volumen más no menos y bueno ahí vibro pues ya lo podemos soltar Pues ahí esperamos a que inicie el recovery pueden ver ya me inició a mi en mi caso Y bueno pues ya está les digo si es en su caso solo van a actualizar la ROM pues vamos a hacer lo siguiente Nada más vamos a seleccionar a buscar nuestra SD Bueno en mi caso si tienes tú en tu almacenamiento interno pues la buscas ahí mismo En este caso yo ya tengo la SD aquí está Y lo que vamos a hacer es flashear la ROM nada más pueden ver ahí está 12.5.14 La vamos a flashear y pues queda nada más esperar a que termine el flasheo Tarda unos 5 minutos aproximadamente Después flasheamos el vendor y ya reiniciaríamos el sistema Así que bueno hago un corte en lo que termina la instalación Bien ahí pueden ver ya está la instalación correcta Ahora lo que vamos a flashear sería el vendor que lo tenemos por aquí pueden ver vendor Y lo vamos a flashear también así que vamos a darle en flash y pues nada esperar también a que termine el flasheo Y ya vamos a reiniciar sistema después de esto Vean como pueden ver ya terminó de flashearse el vendor Entonces bueno una vez ya está incorrecto ahora si podemos lo que es reiniciar el sistema Y pues ahora queda esperar a que inicie el sistema Por lo general tarda unos 5 a 10 minutos Y bueno entonces voy a hacer obviamente otro corte Para que no tengan que esperar tanto tiempo O igual pongo una cámara rápida No es más seguro un corte y antes de que esté iniciando pues ya voy a iniciar la grabación Corte Bueno no hago el corte Vean que ahí está iniciando Y bueno por aquí En esta parte si suele tardar sus 5 minutitos Entonces ahora si voy a hacer el corte Pero pueden ver que ya inició No me dio ningún boot Logbook ni nada de eso que se reinicia en el logo Nada nada Vean que inició correctamente Si te da eso pues nada más presiona el botón de apagado por unos 30 segundos hasta que se reinicie Pero vean que no debe de dar ningún error Bien amigos ya acabó la instalación Y la verdad que la ROM ha mejorado un 20% más No puede ser Es impresionante Este desarrollador ha hecho un buen trabajo Es creo que mi ROM favorita al 200% más ahora mismo Hay cambios Bastantes cambios Si hay varios cambios Varias cosas arregladas Más que nada añadidos Que les voy a mostrar en el siguiente video Porque si da un video larguito Unos 8 minutos o 10 minutos daría Para que se convenzan de esta versión Que la verdad Wow Desarrollador La verdad Trabaja muy muy bien Así que nada Entonces bueno Les voy a traer la review Más tarde Les voy a subir la instalación Para las que la tienen Y vean las mejoras Entonces bueno Mañana nos vemos en la revisión de esta versión Que está muy muy buena Bueno de momento Les muestro aquí Que es la 12.5.14 Ya actualizada Bastante buena Y nada Mañana nos vemos en la revisión Entonces estén atentos al canal Y nada Es bastante emocionado con esta versión Buen desarrollador La verdad Mañana nos vemos Adiós